En estos momentos vamos ingresando a un túnel donde se momificaban a los antiguos nobles, reyes y sacerdotes, aquí conocidos. Vean, aquí está la entrada, aquí está la entrada donde encontraron la momia de un noble joven alto y vean la construcción alrededor, megalípica, gigantesca. Saludos desde este lugar que estás aquí en Cusco, Perú.